Sin respirar, ahí va. Dicen que los deseos, y los deseamos mucho, y los pensamos, y los proyectamos, y los decimos en voz alta, y los compartimos, se cumplen. Así que acá estoy con mi lista de deseos para el año que viene, para mí, para cada mortal sobre este puto mundo que a veces me llena de felicidad y otras me sumen la angustia más tremenda. Lo primero es que se termine la incertidumbre y que los dueños del mundo que saben que mañana van a tener más plata en el banco entiendan lo que significa no tener la más mínima idea de cómo vas a sobrevivir mañana. Se trata de vivir y no de sobrevivir. Por eso laburamos y viajamos y maldecimos mucho más de un tercio de nuestra vida. Por eso el deseo por más plata, más casas, más asado, más helado, más regalos, más vacaciones, más viajes, más pinche, más cerveza, ovino, champán o milanesas, pero también el deseo de más besos, más amores, más justicia, más tranquilidad, más caricia, más igualdad, más abrazos, risas, amigos, dignidad, seguridad y un camino lógico para andar liviano por la calle y poder soñar cosas lindas y no despertarse sobresaltado con la boca seca, con todo lo que hicieron para llegar a donde están y manejar todo como si supieran. Les digo que lo están haciendo como el orto, así que el deseo final sería que empiecen a hacerlo bien o se vayan a la mierda. ¡Gracias! ¡Gracias!